Estas tres palabras pueden generar confusiones. Así mismo, así mismo y así mismo. Soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Vamos a empezar con así mismo. Así mismo es un conector que se utiliza en textos escritos o en orales que puede indicar así o de esta forma, como para explicar más o añadir la información a lo anterior. Entonces, esto lo podemos comparar o definir como el sinónimo así. Lo que pasa es que decimos así mismo no para indicar que lo que voy a decir es igual a lo anterior, sino para sumarle información a lo anterior. Por ejemplo, las redes sociales son un factor muy importante para la distracción en los jóvenes. Así mismo, en los niños que oscilan en las edades entre cuatro y ocho años. Entonces, ahí el así mismo quiere decir así como en los niños de cuatro a ocho años, ¿sí? Para más o menos darme a entender. Puede también indicar la palabra también, pero este así mismo sí es un conector que significa también. Cuando estamos redactando un texto, en ocasiones nos quedamos cortos de palabras porque no sé qué palabrita usar o qué conector utilizar. Esta palabra, asimismo, que significa también, le está añadiendo información a lo anterior, pero diferente a asimismo. En este caso, lo que me está indicando es otro ejemplo, además del anterior. En este vamos a añadir información sin necesidad de dar otro ejemplo, digámoslo así. Asimismo, es una palabra que se está utilizando últimamente. Hace dos años no era tan conocida, pero se usa así pegadita a sí mismo y es un conector que significa también. Bien, para utilizarla se utiliza en punto seguido y no en punto y aparte o en punto y coma, asimismo, coma, y así es como se utiliza esta palabra. Y esta última expresión, asimismo, estamos indicando la palabra sí como un pronombre que se refiere a la primera persona, es decir, a mí, a yo. Asimismo. Por ejemplo, se preguntó a sí mismo. Se hizo daño a sí mismo. Y en el caso de la expresión asimismo, vamos a indicar que la palabra sí se refiere a un pronombre como cuando decimos que se desmayó pero volvió en sí. En este caso, asimismo, lo podemos utilizar, por ejemplo, se preguntó a sí mismo. ¿Sí? Se hizo daño a sí mismo o, si es para ella, a sí misma. Se puede utilizar también. Este caso casi no tiene confusión con las dos anteriores que son muy parecidas. Se puede utilizar casi, casi de una manera muy igual, pero esta sí es diferente. A que es preposición, sí que es un pronombre y mismo que es un adjetivo. Entonces, esto no tiene, digamos, confusión con las dos anteriores. Voy a dejarles ahorita un párrafo para identificar sobre todo estas dos expresiones y además les voy a dejar una tareita que ustedes van a desarrollar. Y al final vamos a mirar cuáles serán las respuestas. ¿Cómo les fue con la tarea? Veamos los resultados. Los felicito por querer aprender cada vez más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!